¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz, emocionado y todo lo que se pueda, todos los sinónimos que puedan existir de ectaseado. Estoy, como pueden ver aquí, en un lugar que hay un chingo, un chingo, un chingo de calor y en el lugar que estuve el año pasado, afortunadamente, y pues estamos de vuelta. Pero en esta ocasión estamos porque me toca cubrir aquí, en Cancún, algo que ya he cubierto un par de veces allá en Ciudad de México y en el Estado, pero esta vez en Cancún. Y próximamente nos tocará en Bélgica, en Bélgica. Ups, ya lo he quitado, sí, perdón, esto afortunadamente se puede descensurar y no hay daño. Así que vamos para allá, hay un chingo de mierda. Después de aquí voy a tener que cubrir hasta el día miércoles. Ahorita ya voy un poco tarde, pero qué más da. ¡Gracias! 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 Y tómala que en nuestro primer día, bueno, en mi primer día como ya les había dicho ya terminó el fin y vamos a descansar un ratito porque mañana empieza más jornada, más... La verdad que bonita recepción de este hotel, muy bonito. Y ahí está Héctor ¿Qué onda? Mi primo, saludos Saludos, no sé quién, pero saludos A pesar de que se sienta fresco aquí Está haciendo mucho calor Pero bueno, vamos a descansar y que sigan disfrutando De esta gran aventura, chao Ya es otro día, ya estamos el lunes Aquí, estrenando mi funda Ahí está, ahí para quien quiera Pues ahí puede escanearlo rápido Y lo manda directamente a mi sitio web Y así Este es el outfit del día de hoy La verdad está muy cool este hotel Es el TRS Y está muy bonito, está muy grande Está muy genial este hotel Estas habitaciones de este hotel Y chequen nada más Me voy a apurar porque se me está haciendo un doble Y no voy a llegar a los primeros partidos Del torneo de tenis Aquí está mi equipo ya Listo Vean Qué vista Tan maravillosa Tan maravillosa en esto Sus alberquita La alberca privada me imagino A medias Porque se pueden pasar Entre las habitaciones Está dividido así Y pues todo está muy cool Por este ladito Por este ladito Se pasa la gente Bueno, en botes Los llevan A diferentes partes de aquí Y la verdad está increíble Este es el gran hotel de aquí De Cancún Donde estamos hospedados Por el club de tenis Que tenemos cerca Que es el club de Rafa Nadal La verdad Este club está muy padre He visto Ya he estado en tres tipos de Clubes Para tenis Pero este está Muy cool Venimos aquí por cabajo Y vamos a terminar este cabajo Para al menos Al fin poder disfrutar Unos cuantos días Para descansar Ya que estamos aquí aprovechando Y pues Sigamos Sigan disfrutando De este pequeño video La verdad Este hotel Este lugar TRS Hotel Está increíble Y nos vemos En un ratito Chao Buenas noches bueno pues ya estoy pasando todos los archivos que tomé el día de hoy la verdad si fueron demasiados tan solo vean ahorita estoy copiando 568 archivos cuando anteriormente ya tenía demasiados todos estos y lo que estoy intentando hacer es tener tratar de tener todos los archivos respaldados tratar de trabajarlos y posteriormente pues ya empezamos a malar el tema es que si son un buen no los termino ahorita principalmente porque hay que estar seleccionando las fotos y creo que es un trabajo que me va a costar al menos una semana pero bueno es parte de la chamba es parte de todo y pues hay que meterle hay que meterle patita para terminar cuáles son los últimos no a chico con las cositas por las que me está gustando mucho esta tela parte de que como la mayoría tiene este jaboncito los apagadores son así tocas y ya se aprende bien bonito eso es lo que me gusta tiene esto o sea cremita el vasito y cotonetes este kit está muy bonito la red algo bonito algo increíble un servicio de habitación increíble realmente impactado y es hasta te dejan la florecita aquí ya y ya y ya qué bonito ah 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 ¡Suscríbete! 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 estando aquí en cancún es lo que más se necesita un buen chapuzón hoy nos vamos para tulum y nos quedamos un ratito allá luego a islas no más bien vamos a estar tanteando los lugares pero para terminar con broche de oro aquí en cancún hoy es el último día del hotel a seguir disfrutando de estas pequeñas vacaciones de este gran trabajo que tuvimos esta semana chao y qué tal amigos y amigas muy buenos días espero que estén de maravilla pues yo estoy ya un poquito ya más descansado más relajado después de el día de ayer que nos tocó disfrutar el día allá nuestro último día en el hotel así que ahorita ya estamos en un nervio a mí aquí en tulum directamente nos venimos hasta acá a tulum porque tenemos un pequeño itinerario no está feo el lugar de hecho bien si se puede ver o sea el edificio todo está muy bonito aquí saliendo las calles están muy feas tomen precaución se los voy a dejar aquí abajo pero ¡Suscríbete al canal! Bueno ya estamos aquí en lo que es este cenote, se llama cenote encanto y la verdad está encantado, encantado, me quedé con la película de Disney, la verdad este cenote se ve increíble, está espectacular, la vista que tenemos desde aquí está gigante, como lo que ya saben que me gusta la naturaleza, todo al full, muy bonito. Vamos a ver que tan fría está el cenote, yo digo que si está brutalmente frío, lo que si me da miedo y favor es que no vaya a existir algún cocodrilo que vaya a salir por ahí o alguna serpiente marina y me vaya a comer, pero si fue así pues mamá sabes que te amo, familia los quiero mucho, los amo mucho, estoy dejando aquí ya posiblemente mi vida, Exacto, pues bueno aquí tenemos a mi primo Héctor, como te sientes estando aquí en Cancún, bueno no es Cancún no, es Tulum pero, bueno Tulum, Quintana Roo pues, todo, super bien no, pero a ver si no morimos en el intento como dice, exacto wey, disfrutando la naturaleza como debe de ser, tratando de sobrevivir, exacto, ya listo pues ya nos vamos a meter al cenote y a ver que onda. ¡Suscríbete al canal! Y así se ve, oscuro todo, afortunadamente ya vamos a llegar, pero se ve bonito. Y así es la vida en carretera aquí en Tulum, sin luces ni nada, sin civilización, comparado con lo que acabamos de ver. Hey que tal amigos y amigas, pues bueno ya este es mi último día, ahorita estoy en playa de Carmen, debido pues que tengo que comprar unos souvenirs para la casa, para mi familia, amigos y así, pues bueno, aprovechando ya que estamos acá. Y de aquí me voy al aeropuerto y de aquí me voy al aeropuerto y del aeropuerto a la casa y de la casa pues a dormir, a agitarme ya, sin que sumar. Porque, no mames, fuimos, es mi, cuantas veces, dos, tres veces en, en el año pasado y este que voy a un algo, que voy a un bar, y la verdad esta vez estuvo de locura, muy muy cabrón. Y en las últimas horas, la verdad estuvo divertido, por muchas razones, pero bueno, ya mis primos ya vivieron una experiencia más, que contar, ya hay algo más diferente que contar ahí. Y en las últimas horas, la verdad esta vez.